El día de hoy vamos a ver el top 10 de relojes de buceo por menos de 300 dólares. Como lo dije en el video de los 10 mitos de relojería, no necesariamente es caro coleccionar relojes o tener una buena colección de relojes. Es importante saber qué buscar y dónde buscarlo. Así que el día de hoy les comparto mis 10 relojes que a mi juicio son los mejores que podemos encontrar en ese rango de precios. Después veremos otros rangos de precios más arriba. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal para ver más videos como este. Y si están interesados en los relojes, todos los links de compra están en la descripción de este video. La lista está ordenada por precio. Vamos a empezar con los precios más bajos y nos vamos a ir hasta los precios más altos. El número uno de esta lista, el Casio Marlene en referencia MDV 106. Es un fantástico, fantástico reloj por el precio. Alrededor de los 60 dólares, este reloj ofrece todo lo que podemos pedir de un reloj de buceo. Tiene el bisel giratorio unidireccional con el punto luminoso a las 12. Una resistencia al agua de 200 metros o 20 bar, como debe ser para un reloj de buceo. Una corona enroscable, una caja de acero inoxidable con acabados que están bastante bien para el precio. Y un diseño original. Muchos de los relojes de buceo tienden a parecerse. Este es un reloj sencillo, versátil, no es particularmente distinto ni tiene mucha personalidad. Pero al mismo tiempo tampoco se está copiando el diseño de ningún otro reloj. Lo único que diría yo que no es ideal en este reloj es la correa original. Es de resina y no tiene nada de malo. Es cómoda y es resistente. Pero es una correa que se siente del precio del reloj. No es una correa muy refinada. El material no se siente muy bueno. Es lo de menos. El reloj por sí solo vale la pena. Y con una correa de silicona como esta, mejora muchísimo el aspecto del reloj. Y lo convierte en una pieza verdaderamente bonita. Y que cuesta tan solo una fracción de lo que muchos otros relojes de buceo. El reloj es perfectamente capaz. En los casi dos años que llevo con este reloj se ha portado de maravilla. No he tenido ningún problema con él. Si nos gusta el agua y queremos un reloj que podamos maltratar sin preocuparnos demasiado por el costo que estamos arriesgando. El Casio Marlene es una excelente opción. Además está disponible en un bonito nuevo color azul metálico brillante. Cualquiera de las dos excelentes opciones. El Vostok Amphibia. Un reloj ruso que no solo es un excelente reloj de buceo sino también una excelente opción como un primer reloj automático. El reloj además tiene una construcción y una ingeniería muy particular. La cual explico en este video que está aquí arriba. El reloj es distinto. Tiene un diseño original característicamente soviético. Es un reloj robusto y es un reloj automático con la función de remonte manual. Entonces le podemos dar cuerda. Sin embargo el cristal de este reloj es de plástico lo cual lo hace muy susceptible a los rayones. Este reloj sufre de lo mismo que muchos otros relojes de precios bajos. El reloj es excelente. El brazalete se siente deficiente. Es ligero. Hace mucho ruido. La construcción es de lámina. Todo está hecho para mantener el precio bajo. Sin embargo se ve bien y lo mejor es que este reloj siendo tan versátil también funciona perfectamente con una correa nato. 200 metros de resistencia al agua. Un bisel giratorio bidireccional y un montón de diseños, colores y opciones en los que está disponible. Es un excelente reloj distinto que llama la atención sin ser particularmente atractivo en el sentido convencional de la palabra. El Invicta Pro Diver. Otro de los relojes que siempre recomiendo como primeras opciones de relojes automáticos es un excelente reloj de buceo que tiene todo para calificar como profesional y por un precio de 95 dólares es difícil juzgar a este reloj. Es un diseño clásico copiado del Submariner de Rolex. Tiene buenos acabados para el precio. Corona enroscable y un calibre automático Seiko. Entonces en cuestión de funcionamiento no debe tener ningún problema. El bisel es giratorio unidireccional con buenos clics y el brazalete está bien hecho considerando un precio por debajo de los 100 dólares americanos. Su diseño es al mismo tiempo una ventaja y una desventaja. Una ventaja en el sentido de que es un reloj clásico, bonito y versátil. La desventaja bueno es que está copiando a un reloj que es el Submariner de Rolex. A mí no me molesta demasiado eso. Nadie lo va a confundir con un Rolex y en particular no con este horroroso grabado de Invicta por un lado de la caja. Fuera de eso el reloj está bien hecho y viene disponible también en una gran variedad de colores para que encuentren el que más les gusta. La verdad es que es un excelente reloj para el diario. Por menos de 100 dólares no nos debemos de preocupar demasiado por él y está bien hecho, bien acabado y tiene un buen mecanismo. El Timex Navi XL. Por un precio de 100 dólares tenemos un diseño limpio, clásico, vintage y original. Esa manecilla de las horas me encanta. Es algo que no se ve comúnmente y es un diseño propio de Timex. Desafortunadamente el reloj no es un reloj de buceo estrictamente hablando. Pues solo tiene una resistencia al agua de 10 bar o 100 metros. Esto lo hace perfectamente apto para nadar con él. Entonces a menos de que vayamos a bucear realmente no hay ningún problema. El reloj es de cuarzo y viene con una bonita correa nato. El Orient Mako XL que además de sus hermanos el Rey, el Rey 2, el Mako 2 y ahora el Kamasu y el Kano son excelentes relojes de buceo de una marca relojera japonesa y que ofrecen increíble valor por dinero con muchísimas prestaciones. El reloj tiene una resistencia de 200 metros, una construcción completamente de acero inoxidable. El brazalete es sólido a excepción de los eslabones finales los cuales son huecos perfectamente entendible en este rango de precios. El bisel giratorio es grande, legible, unidireccional y los clics funcionan de manera maravillosa. Es un reloj pesado, grande, que se siente sobre la muñeca y que se luce. Además tiene un calibre automático hecho en Japón por Orient mismo. El único problema que le veo a este reloj es que no es el más legible de todos los que vamos a ver en la lista de hoy. Sin embargo, como dije, es un reloj para lucirse, es un reloj para usarse de manera casual. Por un precio de alrededor de 160 dólares es difícil pedir más de un reloj. El Wenger Seaforce que por alrededor de 180 dólares nos ofrece un reloj suizo de buceo profesional. 200 metros de resistencia al agua, un calibre suizo de cuarzo ronda, un fechador y un bisel giratorio y una corona y tapa enroscables que garantizan esa impermeabilización. Los Wenger Seaforce me parecen atractivos, tienen buenos acabados, una excelente, magnífica correa de silicona que es la más cómoda de todas las que vamos a ver en la lista de hoy. Los relojes ofrecen muchísima legibilidad, buena pasta luminosa y vienen una variedad de colores clásicos así como atrevidos. Me parece excelente valor por un reloj suizo, aunque sea de cuarzo. Y si consideramos los acabados de la correa y la caja, no hay mucho que pedir a este reloj Wenger que es utilitario como su marca lo indica. El Citizen Pro Master es una línea de relojes de buceo de Citizen con los calibres Echo Drive. Estos son relojes solares, lo cual los hace relojes de cuarzo con la ventaja de que no necesitan cambios de pila en muchos, muchos, muchos años. Los relojes tienen excelentes acabados, se sienten pesados y de calidad. Desafortunadamente las correas de resina de Citizen no son las más cómodas, pero sí es un reloj de buceo profesional diseñado específicamente para esa actividad. Tienen personalidad propia y hay una gran variedad de modelos y colores para todos los gustos. Estos relojes empiezan alrededor de los 200 dólares y pronto veremos uno de ellos aquí en el canal. La nueva línea de Seiko 5 Sports. Estos relojes que acaban de salir son un diseño nuevo de Seiko y aunque ha habido reacciones polarizadas respecto a ellos, son excelentes relojes hechos por una de mis marcas favoritas. Tienen un diseño clásico, muy legible, vienen en una infinidad de colores. Son relojes automáticos con calibres robustos en resistentes y como siempre tienen excelente luminosidad nocturna. Desafortunadamente no son estrictamente relojes de buceo porque solo tienen 10 bar o 100 metros de resistencia al agua, así como el Timex, pero tienen todo el estilo de uno y para quienes no buceamos son perfectamente funcionales en cualquier situación acuática. Por alrededor de 230 dólares estos relojes ofrecen calidad, estilo y mucha personalidad. El Spinnaker Fluss, el único reloj de una marca independiente de esta lista, un reloj que por 230 dólares en su versión con correa de cuero o 280 dólares en esta versión con brazalete de acero inoxidable, ofrece grandes prestaciones. Tenemos un diseño clásico, vintage, basado en el Fifty Fathoms de Blancpah, un reloj legendario. Tiene excelentes acabados y pulidos. Tiene un calibre Seiko que es confiable, robusto y duradero. Un brazalete de acero inoxidable sólido con piezas maquinadas, así como los eslabones finales sólidos. Y es el único con cristal de zafiro de esta lista que no se va a rayar. Además tiene excelente legibilidad nocturna con pasta luminosa suiza y un bisel giratorio unidireccional muy particular, como pocos que vemos en su diseño y acabado. Además no es particularmente grueso como algunos otros y es uno de mis relojes favoritos, no solo de la marca, sino de mi colección. Por menos de 300 dólares, en mi opinión, ofrece más que cualquiera de los otros relojes que tenemos en la lista sin el reconocimiento de marca, lo cual importa. Los Vulova Marine Star, que por precios alrededor de los 300 dólares nos ofrecen relojes para el agua con diseños inspirados en el tema acuático, aunque no son estrictamente relojes de buceo. Este reloj en particular no es un reloj de buceo porque no tiene un bisel giratorio, sin embargo la línea de Marine Star tiene relojes de buceo, aunque todos ellos son resistentes a solo 100 metros o 10 bar. Esto los hace perfectamente aptos para cualquier actividad acuática, excepto bucear. Son relojes muy atractivos que son más cuestión de estilo que de funcionalidad y no tengo ningún problema con eso. Este reloj en particular, tremendamente llamativo y atractivo con esos diamantes en la esfera. Todo esto de una marca reconocida con historia y que sabemos que nos ofrece buena calidad en los acabados y en la construcción de los relojes. El precio de 300 dólares me parece alto para relojes de cuarzo, sin embargo nos ofrecen excelente construcción y diseños que no vamos a encontrar en ninguna otra parte. Así como el Orient, este me parece un reloj para lucirse. No es un reloj herramienta, es un reloj de accesorio. De toda esta lista, mis tres favoritos, el Casio Marlene, el Orient Mako XL y el Spinnaker Plus. Los tres creo que ofrecen excelente valor por dinero y prestaciones en sus diferentes rangos de precio. Creo que son relojes no solo funcionales, sino atractivos. Espero que les haya gustado el video y que les haya sido útil para tomar una decisión si están buscando agregar un buen reloj de buceo a su colección en este rango de precio. Suscríbanse al canal para ver más videos de relojes. Gracias por tomarse el tiempo de verlo. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima.